Devocionales en Comunión El valor de estar juntos Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero compartirte una similitud que encontré entre la pandemia que estamos viviendo y el enemigo de nuestra alma Sabemos que esta pandemia es debida a un virus que se instaló en las sociedades, en los continentes sin respetar ningún tipo de fronteras, ni etnias, ni edades y se ha instaurado y ha causado grandes desastres La similitud que encuentro es con el enemigo de nuestra alma Nuestro enemigo también intenta instaurarse en nuestra vida y hacer un desastre Sabemos que un virus es una porción de un material genético que se instala en una célula utiliza de ella para fortalecerse, para crecer para multiplicarse, para expandirse y se recubre con el alimento que de esa célula extrae formando una membrana y haciéndose resistente Sabemos que el virus no se puede combatir con ningún tipo de antibiótico como puede ser una bacteria pero el virus no que los virus se combaten o se previenen con vacunas se combaten con antivirales y demás Por lo tanto, necesita del otro así como el parásito también necesita del otro para crecer y multiplicarse el virus también Notamos que la similitud o vi que la similitud con respecto al enemigo de nuestra alma está dada a que él también necesita del otro Hoy por hoy el virus nos resguardamos del virus a través de un tapabocas del aislamiento social obligatorio o el distanciamiento en ciertas ciudades en el lavado de manos o sea nos resguardamos de no contraerlo con ese tipo de prevención Y con respecto al enemigo de nuestra alma también nos podemos resguardar a través de Jesucristo a través de la palabra de Dios Ella viene a sacarnos de la ignorancia Ella viene a despertarnos Ella viene a traernos estrategias para evitar que el enemigo de nuestra alma tome el control en nuestra vida Primero en nuestro pensamiento de allí baja el corazón y nosotros obramos conforme a ese a ese pensamiento y sentimiento ¿Cómo podemos evitarlo? Cuando dijimos que a través de Jesucristo de la salvación tan grande que nos dio a través de la palabra de Dios tenemos allí las estrategias pero a veces conocemos la palabra y no vivimos conforme a la palabra a veces conocemos la palabra y la indicación para vivir resguardados de todo de todo virus que el enemigo me puede estar este tirando o queriendo que germine en mí y y esa desobediencia esa rebeldía es la barrera que se rompe en en cada uno de aquellos que que no llevamos la palabra como estandarte en nuestra vida entonces esta similitud que de la cual hoy te estoy hablando es eso yo contra el el virus del COVID en este momento tengo un montón de precauciones que tomar para que no invada mi ser lo mismo pasa en lo espiritual tengo un montón de precauciones que tomar para que el enemigo de mi alma no tome control y dominio sobre mí nos vemos en el próximo encuentro mi nombre es Miriam que el enemigo que el enemigo no tome